Pues ya mínimo cuando vengan a FIFA al mundial van a decir, oye, pues estos canijos sí parecen de primer mundo. Y ese es el gran legado, que por fin llega un gobierno que no roba, que hace lo que le toca y que además le dice a la gente con toda sinceridad, oigan, Roma no se construye en un día. Oigan, fueron 40 de robo, de mediocridad, no esperaran que en un año, un año y medio se iba a arreglar todo el desmadre, pero ya al menos los que vayan el sábado al informe van a ver que hay un gran avance. En fuerza civil, ahí vienen tres líneas del metro, en salud, en cultura, tres nuevos parques, acueducto, cuchillo y dos en tiempo récord. Entonces imagínense con todo eso, que ayer el PREAN hace un desfiguro y me quieren quitar del gobierno estos vatos poniendo la manzana podrida, güey. Pues están locos. ¿Cómo? No hay manera, no va a pasar. Pero ya su nivel de cinismo, de sinvergüenzas, es tal que por eso a nivel nacional no prenden. Tu encuesta a nivel nacional, nivel de rechazo del PRI, 80%. Pan, 75, están empinados, ese proyecto no va a rescatarse nunca. Entonces empiezan a ver peligro de que hay un posible neolonés. Oiga María, no me da permiso. Pero como creen que sí me puedo lanzar es, ¿cómo le estorbo hoy? Porque si se lanza este vato, nos manda a tercer lugar y el PRI pierde el registro. Eso es lo que ellos están pensando. No en hacer leyes, no en presupuesto, no en ver cómo ayudo a Miguel. Está el PRIAN asustado, lleno de pavor, de que por fin llegó un gobierno que sí tiene resultados, que ellos no tuvieron en 40 años y es, ¿cómo le meto el pie? Pues háblale al del Poder Judicial, pues es nuestro empleado, pues va a ser nuestro empleado. Y ahí va el vato, protesto y le grita el chale, gobernador. Y ahí están los brutos. ¿Quién votó por ustedes? Sean payasos, cabrones, pónganse a jalar. Yo ayer estaba viendo mi informe y viendo el circo este y decía, ¿qué es esto? Aparte, ineligible el vato. Pues eres Poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una persona. No, este güey ya puede ser hasta rey. Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, ya dale Metro Rey también, que maneje los camiones, güey. No saca una chingada sentencia y quiere manejar el Estado. Entonces, pero ellos no se dan cuenta. Ellos se encierran ahí en la casa de Adrián, en la Alameda. Y se ponen a planear, ¿cómo le meto el pie al gobernador? ¿Cómo hacemos que se le caiga el gobierno? ¿Cómo distraemos? Y solito se hunde ese Titanic. Por eso dice Dante, ¿cómo nos subimos al Titanic si sabemos que se va a hundir? Están llenos de negativos, la gente los odia, la gente tiene memoria. Nadie los quiere. Entonces hoy aprovecho para decirles, miren, en un solo día, en lo que ustedes se ponen de acuerdo ahí el Paco, el Chefo y toda esa racita, en hacer maldades, el Nuevo Nuevo León en un día, Black Hawk, segunda bomba del cuchillo y 300 camiones. En un día, pues chingado. Aplauden, Mariel. Yo realmente estoy concentrado en Nuevo León. No me han dado permiso. Hasta hay ideas de ir por el segundo a la segunda. Pues les digo sinceramente, viendo los ojos a Nuevo León, no hay nada decidido. Hay quien me critica a mí y dice, cálmate, quédate. Otro soy, aviéntate, hay posibilidades. Los jóvenes. Yo ahorita estoy concentrado en Nuevo León. Tengo mi informe el sábado, el lunes sale el proyecto de los 200 años. Ya le dije a Miguel que la semana que entregamos un acto de, no voy a quemar ahorita el tema. Estamos jalando por Nuevo León, porque hoy Nuevo León vive su mejor momento. Aquí está el alcalde de Salinas que salió apapeado y en una gira, nada más a su municipio, bajó tres billones de dólares. ¿Cuándo había Salinas, ese alcalde que había corrupto del PAN, bajado un dólar, güey? ¡Un dólar! Si ahorita ven el pastelote y se imaginan ellos que les voy a dejar mi gobierno para ellos cobrar los impuestos y robar. Pues no, güey, no va a pasar. Así que gente de Nuevo León, tranquila. No voy a poner a mi Estado en riesgo jamás. Y voy a estar aquí al pendiente de que la decisión que se tome es por lo mejor de Nuevo León y no es dejar a la manzana envenenada o esa. Eso no va a pasar. De hecho, el escrito es muy claro y dice que en caso, sin conceder, que Mariana me dé permiso y Nuevo León, en caso que decida el 2 de diciembre separarme, ahí dice el escrito, se queda de encargado por Ministerio de Ley Javier Navarro Velasco, general de gobierno. Lo que ayer hicieron es ilegal, inconstitucional, es un circo, pero bueno, me dice mi asesor, ya no los peles, así que ya no pienso hablar de ellos, pero lo quería aclarar.